La Delegación de Fomento de Empleo se ha hecho eco de varias ofertas de empresas de la comarca a la que podrán acceder aquellas personas que lo deseen. En este caso se trata de puesto en el sector de la hostelería. La empresa Café París Puerto Banús se ha puesto en contacto con la Delegación de Fomento de Empleo dirigida por Marcos Ruiz para ofertar varios puestos de trabajo para ayudantes de cocina y camareros. Con jornada completa y dos días de descanso semanal es un trabajo para todo el año. Se requiere experiencia y nivel avanzado de inglés valorándose otros idiomas. Las personas interesadas deben ponerse en contacto con el gerente responsable en el teléfono 605-2702-62. Por otro lado el Hotel Milla de Plata ubicado en la zona de Torre Guadiaro busca camareros para su restaurante. Para más información sobre las condiciones del puesto pueden ponerse en contacto con la directora del hotel en el teléfono 956-6165-61 preguntando por Andrada quien les informará convenientemente de esta oferta.